Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Grand Theft Auto IV The Lost and the Damned. Y no continuamos donde lo dejamos, sino que estamos aquí muy cerca de lo que es una... guerra batalla de bandas? Exacto, guerra de bandas. Un papuy ahí nos puso que deberíamos hacer la guerra de bandas para obtener armas, dinero y aumentar las habilidades de Terry y Clay, así que eso es lo que vamos a hacer, las guerras de bandas. A ver qué tal sale esto. Bien, se están paseando por Algonkin. Las estadísticas de Terry y Clay aparecen sobre el radar, para ver más información de... ok, pulsamos Tuff. Represiono Tuff, no pasa nada. No importa, no importa. Vamos con la guerra. Quiero presionando Tuff y no pasa nada. Ya, ¿cómo está la banda? Bien, somos solo tres. Hay un tipo como de pasajero de otra moto, así que creo que podríamos hacerlo. Con la pistolita estaremos bien. Elimina a la banda rival. ¡Maten a los pilotos! ¡Maten a sus pilotos! ¡No quiero que se hagan corriendo! ¡Miren, se bajaron, se bajaron! ¡Hay uno que está arriba! ¡Está arriba, sí! ¡Miren, se fue a piso! ¡Ese queda! ¡Miren ese pobre taxista que quedó cruzado ahí en el fuego, amigo! O sea, en el fuego cruzado y terminó muerto. ¡Que es terrible para él! Pero, hey, o sea, por contralar las calles de Liberty City. Eh, terramato con mi moto. ¡Uy! ¡Se le ha reventado el cráneo! ¿Queda más gente por acá? ¡Sando de nada! Pero, como que... ¿Este de nosotros de ellos están como disparando para todos lados? Eh, terramato con la moto. Oh, mira ese rastro de sangre que quedó ahí por pegarle a la rueda de la moto con mi moto. Tierra de Bandas. Uno de 25. ¡Wow! Son realmente bastantes. Guardamos la partida. Y me bajo a recoger, por supuesto ¡Ah, y murió Earl! Pobrecito Bueno, lo recordaremos Como les decía, recoscamos todo lo habido y por haber La munición siempre es buena ¿Me puedo ir en taxi, señor? Me imagino que no Siempre habrá guerras de bandas en la ciudad Estas estarán representadas por el ícono explosivo Las guerras de bandas son una buena forma de aumentar la experiencia de batalla De los miembros de los Lost Ya que estamos acá, ¿por qué no? Estamos acá al lado de otro Vamos allá, vamos allá Ahora si de camino encontramos algún Burger shot o lugar para comer pollito O lo que sea para subir la vida Daría bueno, porque tenemos que menos Casi un cuarto de vida Lo otro es disparar desde lejos Y es que nuestros miembros O integrantes, para que no suene tan extraño Que los miembros Perdón, integrantes de los Lost Hagan lo suyo y nosotros de atrás los dirigimos como buen General, comandante, que no entra en la batalla Pero que dirige a él y le darán la estrategia a sus soldados Ay, ¿por qué no se queda hacia delante? ¿Por qué el mapa me marcó? ¿Por qué el GPS me marcó darme esta vuelta? En serio, por favor, pollito, algo Ya, bueno, no importa Vamos con lo que tenemos Ok, somos siete papullos Algonquin Los mandos en el volante, Johnny ¿Por qué hizo ese movimiento con la manito? No sé Ahora, insisto Si hay algún lugar para comer pollito por acá cerca O vienen para acá Ah, no, no, no Ok Uy, no, 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 no Cambia de arma, cambia de arma ¿Qué estás haciendo? Ah, ya, mientras no ataquemos Mientras no ataquemos No nos disparan Lo cual me da la oportunidad de hacer Algo coqueto con las bombas Espero que no me sigan tan de cerca ¡Oh, oh, 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 oh! Quedamos en vergüenza Quedamos en el ridículo máximo Frente a nuestros miembros de la banda ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah! ¡Taxi! 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 Ven al menos, ahora tenemos la vida full. Bájate porque no quiero subirme en moto. Vamos con la guerra de bandas. ¿Cuál era la que estábamos haciendo, ya que más dábamos con esta? El motockegro utilizando un taxi. Porque todo salió mal. ¿Me traerán mi moto o me podré subir al taxi para dirigir a mis bandas desde el taxi? Mira, aquí hay un Burger Shot. Necesito hacer una moto, por supuesto, ya. Podríamos llamar a alguien para que me trajera la moto, ¿se acuerdan? Pero no me acuerdo de quién era. Creo que era Terry. Refuerzos... ¡Refuerzos! Van a venir en moto y... Bueno, le quito la moto a uno. ¿Puedes ayudarme, bro? ¡Pero! Bueno, de cualquier manera estamos al lado de la misión de Elizabeth, así que... Vamos hacia allá. No es una, es la otra. Vale. Bien, HeavyTall. Como... Peaje pesado. O algo así. Pico, hold up. Where do you think you're going, man? You gotta hold up in here. I'm talking to you, all right? And back off of him, you stupid shit! Can't you tell the difference between an arc and one of my upstanding business associates? I'm sorry about Andreas here. It's impossible to find good help in this city. I'm supposed to... Don't worry about it. Hey, yo. What up, Johnny boy? What up? Talk to you, girl. Let's make it happen, captain. I didn't think you lost bikers got down with people like Malcare. Then with their sports bike, you with your joppers. Looking at the two of you, it don't make no sense to me. It's a crazy city. Well, this is crazy times, Liz. There's a recession going on. And in this troubling economic climate, you gotta make compromises. Malcare is my compromise. Hey, yo. Fuck you, clown. You can compromise these nuts. Shit. Give me something. These ain't coming times for us. People always gonna want what we got to sell. They gonna want even more products when they lose their jobs and ain't got nothing else. Okay. I guess all we gotta worry about is the cops taking us down there. True that, Cat. Hey, yo, E, let them know what it is. You gotta take some thieving, snitching motherfuckers and show them I'm a bitch. But I ain't they fucking bitch, okay? They bribed a guard on the Eastboro Bridge to let them through without checking their law, right? You guys is gonna go down there and tear them apart. Entiende? There it is. Now get the fuck out of here. Ye out. Ye out. Okay, ma. Peace. Let's go. It's not a fucking parade. Watch your mouth, son. Make yourself useful and clean this shit up. Okay, okay, but you know what? I'm gonna need some wrong gloves. I'm gonna be honest, okay? Because... I got... I think we better take a cage on this run. Dude, can one of your people bring the bags around? Alright now, try not to do too much damage with this here, alright? Take us to the bridge, Johnny Boy! Okay, this is the point, Johnny Boy. I have a message. Tio, if you need refuerzos, you can contact Terry and Clay. Llámalos. Eh... Okay? Well, okay. I think we can do well with what we have. In front of Elizabethan, man. I thought you could... I can't handle it, motherfucker. She's just one cold female and I don't want her thinking I'm a bitch. Then I guess you've got to prove yourself. No pressure, man. Go fuck yourself, Johnny. You have a dog. 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 Honey, you're doing so great. I'm gonna take care of this. We're gonna get through this. It's okay? Just breathe. Hey, we're kind of in a rush here, okay? Listen to me, man, you got to get out of the way you're holding up traffic. What's the problem here? Hey, would you just let us through? Look, you don't got exact change you're not going through. Those are the rules. I don't make them, but I stick to them. So just turn around and head back to the kitchen. Look, I will come back with all the exact change that you need, all right? Just let us through, please. You want to pay my bills and put food on the table? Turn around now. Hey, look, I got some change right here. Come on, let's get this shit moving. All right, this one's on us. Now move your ass. Thanks, guys. You're doing great. Money, it's okay. Just have to come with me. All right, man. Let's do this. ¿Será posible que vayamos a ser la gran Santino Corroleone? Es el poder. El poder que le da sentarse en estas cabinas. We're nearly here. We just need the shipment. Okay? Okay. Esto es por Santino. Oh, como disparó esta arma. Es una escopeta. Ustedes saben, yo no soy fanático de las escopetas, pero esta es una muy buena escopeta. Es una especie de escopeta automática. Solo tiene muy pocos tiros por cargador, pero lo contrario sería demasiado OP. ¿Y para esto querían llamar refuerzos? La refuerza la tengo aquí justo en la mano. Y está disparando como un condenado. Miren, miren como dispara. Si, ese tipo se había acercado mucho. Muy lejos no les di. Igual recarga rápido esta arma. Bien, salió mucho mejor de lo esperado. Me imagino que este es el convoy, pero antes a recoger munición de diversos tipos de armas. Bien, este es el convoy. Recoge a Mac. Mac, ¿dónde estás? ¿Dónde está Mac? Ok, así andamos. Ok, primero hay que perder a la policía. ¿Perdí a la policía? ¿Qué? ¿Qué? Machinery versus porn-flastic fantastic crap. Or why you guys look like rejects from a bondage club. Or why you guys dress like the Republican Space Rangers. Ouch. Anyway, what I'm askin' is, what's the deal with this music you put out and the branded clothing and shit? It's just part of our vibe, man. Roll with it. The vibe? Yeah, man. The vibe. It's how we do it. You know, we're a complete subculture, like you Estaban de estar, en el año 63 o algo, completamente perdidos, si me preguntes. Aún tenemos el corazón, el MC perdido todavía está aquí. Solo no nos vamos a ver en TV y gramos sobre eso. Sí, seguro que sí. Lo que sea que digas, Johnny Boy. Lo que sea que digas, Johnny Boy. Bien, sigo preguntándome cómo fue que se resolvió el misterio, porque bueno, no se ha resuelto el misterio, de cómo perdimos a la policía estando ahí enfrente de la policía. Pero bien, los caminos de GTA Liberty City, los caminos de Liberty City, mejor dicho, son misteriosos. Esta ciudad tiene muchos misterios. Bien, llegamos entonces a El Garage. Bien, hemos completado otra misión. Para, me gusta mucho esa música como de cumplir misiones. Llamando a Elizabeth. Bien, ahí está nuestra viaja de anticuada moto, pero acá hay una moto más actual que se maneja peor todavía. A ver. Oh, miren, aquí hay una pequeña rampa. Oh, 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 ok. Creo que podríamos jugar un poco a esto. Antes vamos a marcar a ver dónde rayos tenemos que ir o dónde vamos. Mire, tenemos al lado de Elizabeth una guerra de bandas, así que vamos a ir a la guerra de bandas y luego a Elizabeth. Suponiendo que la guerra de bandas va a ser bien y que el juego me va a permitir hacerla con esta moto. Muy bien. Vamos a ver qué sale de esto. A sus apuestas, sale bien. Termina mal. Muy probablemente lo segundo. Pero las risas no van a faltar. No sé dónde voy a aterrizar. Uy, pasé. Creo que esto va a terminar muy mal para Johnny. Wow, Johnny no se cayó de la moto. En serio, esperaba que se cayase. Se cayase, se cayese. Una amiga me ha pedido que distribuya el número de teléfono del servicio de taxi de su novio. Se llama Industrious Bellic. Ah, bien, claro. Elizabeth es amiga de Mallory. Entonces, ahora tenemos la posibilidad de llamar a los taxis de Industrious Bellic. Qué bonito, ¿no? Bien, entonces, a ver. ¿Me aceptas la guerra de bandas con esta moto? Excelente. Excelente. ¡Vamos allá hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar el barco muerto, mi amigo! Llego que escuché que estaban cruzando alrededor de Bohan ¡Bohan, entonces! ¡Quieres hacer la de la bombita! Quiero probar la estupidez que va a pasar, porque van a exportar muchos, incluyendo los de mi banda Sé que probablemente con ello me transformo en el peor líder de todos los tiempos porque estaría siendo un... un fin justifica los medios, pero... ¡Fuer de lulz! O tal vez la banda sea lo suficientemente inteligente para no correr por las bombas que lanza el tipo que se acaba de caer de su motocicleta Eso es, en cualquier momento, mucha emoción acá Pero mire, la moto ya está humeando Y no creo que sea el humito del tubo de escape De ser el humito de la misma moto después de ser tan golpeada ¿Exactamente dónde están estos tipos? Dijeron Bohan, pero hey! Parece que están bastante lejos ¡Vamos! 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 Estamos atropellando mucha gente sin intención, pero es que la moto en serio se maneja bastante mal ¿Dónde están estos tipos? Ya, ahí ya estamos llegando Y ahí están mis compañeros, mirando la pirueta que acabo de hacer Pensé que en serio pensé que iba a... Johnny, please Pensé que iba a romper ese cerco Pero... pero... Johnny, WTF Ok, ya, suficiente por ahora Sí, sigan a Johnny Que no tiene moto ¿Dónde hay un auto aquí, aunque sea para robar? Ahí hay muchos autos que se ven todos bastante malos Esta es la peor guerra de bandas que... Exista registro en todo GTA Podría, me imagino, pedir una moto por teléfono, pero ya que estamos acá A ver, veamos si el juego me acepta hacer esto, ir con un vehículo... ¿Qué están haciendo? Ya, ¿cuánto nos hemos alejado desde el punto de inicio? Hasta acá Ay, no me digas que tengo que usar por abajo Ah, pero juego, please No es una roca, es nuestra novia Ah, ah Ok, pausa y despausa cuando los... Una vez por todas los alcancemos Muy bien gente papuya Ya los encontramos La banda rival Vamos a hacer un poco de caos acá Que no sé dónde cayó eso, pero si esto desplota bien va a ser espectacular Lo fue Jeje Ve cómo se están quemando vivos ahí Ah, llegaron, ya eran refuerzos acá Si, que la basura no te puede cubrir siempre 2 de 25 guerras de bandas completadas Fue extremadamente simple hacerlo desde un auto, creo que esa es la gran técnica Traicionar todos nuestros principios de motoqueros Agarrar la misión arriba de una moto Luego cambiarnos a un auto Y luego, ¿qué más da? Murió Pat Una lástima Lo recordaremos Como el tipo que murió en la primera guerra de bandas Fue un hombre, no recuerdo Que también dijimos que lo íbamos a recordar Pero mentí Bien, al menos... No sé qué moralejas buenas a sacar de esto Al menos completamos dos guerras de bandas Bien, ¿qué tan lejos estamos del otro punto? Estamos demasiado lejos Vamos a ir a Elisabetta Que está más cerca de todo Bien, pausa y despausa Cuando lleguemos con Elisabetta Nos vemos Allá Para empezar Bien, he ahí está la forma de conseguir motos Llamando a Clay Estamos con Elisabetta Pero ya que estamos acá, ya que nos conseguimos una moto, vamos con la tercera guerra de bandas. Pero, ¿por qué pasó de largo? Muchas gracias, señor. Bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, la guerra de bandas que teníamos que haber hecho en un principio. O que queríamos hacer en un principio, pero bueno, las cosas de la vida nos llevaron a que no se pudo. Porque no teníamos moto. Ya, sí, ahí estamos con todo el grupo, el espadrón. Es un edificante. Es un poco más fácil de hacer algo que no se pudo. ¡Brothers! ¡Hacemos esto! ¡Hacemos esto! ¡Yay! Encuentra la banda rival. Y vamos con la moto, vamos con la moto. Nosotros teníamos los principios de De Loz. Y si sale todo mal, cambiamos la moto por el auto y los atropellamos a todos. ¿Qué más da? Ehh... ¡Oh, oh! ¿Están acá? Ay, pero ¿cómo cruzo? ¿No es divertido? ¡Este vehículo del vehículo! ¿Son solo ellos? ¿Solo este camión? Ay, mataron a uno. Ah, no, no mataron a nadie. ¿Pero por qué? ¿Por qué tonto estás con...? Nada equipado. ¿Qué hacemos explotar el camión? Bien, eso fue bastante simple. Qué bien que las cosas salgan simples de vez en cuando. Así que, ok. ¿Y saben qué fue lo mejor de todo? No murió nadie. Por primera vez en la guerra de bandas no murió absolutamente nadie. Si me mató a este tipo... No, no, ya, ok. No, 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 no. No hagamos estupideces. Quería ver si contaba... Lo contaba como muerto luego de haber acabado la guerra de bandas, pero no nos arriesguemos. Bien, ahora sí, una vez por todas, vamos con la misión de Elizabeta. Marta full of grace. Marta llena de gracia. ¡Es pico! ¡No puedo escuchar lo que te digo! ¡Eso! ¡Oye, tío! ¡Un segundo! ¡No, espana un momento, chica! No, 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 no. No, all you gotta do is walk through customs and you're home free. Está bien. Yeah, I'll see you soon. No worry about my friend Johnny, huh? He's, uh, he's ugly but he don't bite. Andres! Andres! ¿Qué? ¿Por qué me protege cuando no te lo lo haces? I was in the kitchen, y yo estaba haciendo... ¡No! 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 Hey Johnny boy. ¿What's up? You had a good time the other day with those boys, huh? Manning their motorcycles. Sure! Why we need to hit that convoy so hard? You know all these bodies can't be good for your business. Ah, you don't think I could survive out here if I wasn't dropping some people. I'm the big boss. Okay. People gonna love you, but they're gonna hate you even more, all right? Ahora está empezando a sound como Billy. ¿Están van a te odiar porque eres una mujer en este macho mundo? ¿Están van a te odiar porque eres de la isla? ¿Por qué piensas 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 en esta ciudad? Si eres la gran búsqueda, y tú y yo, estos cuerpos tienen que venir con ellos. Ok. I came up from a rough background. A man tried to turn me out. When I was 14 years old, I fed him his balls. I'm just saying you should limit your casualties. When I ended that fucker, I got a reputation in PR. No man touched me after that. No, I... I ain't saying all men are bad. Would have married three of them if I thought that, right? Alright. Let's do this, Liz. Ok, ok. Go get my girl Martha. She just came in on the adios flight from PR. You think this place look okay? It's so hard to get it nice again once the assholes have their party. Yeah, it's fine. Yeah? Yeah, she'll love it. Ok. Where? Andreas? Yes. You fucking missed the spot. I missed the spot, no. Come from these pillows and get that spot out of my couch. Well, at least we don't have to be a guarda-espaldas, limpiador like Andreas. He goes to the airport and grabs the contrabandist of drugs. Okay? Let's go immediately to there. A message from Jimbo. Now you're the chief of the band. Ah, but... Pressing click to... Pressing click to... ... 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